Que bueno mis queridos confis como estan? Yo soy el chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apple Así es chicos, bienvenidos a este juego que pues bueno Bueno la verdad es que lo vi, vi que estaban Osea es que fue impresionante chicos, la verdad es la primera vez Que veo cuando un juego pega inmediatamente Osea digo no porque el juego sea bueno Sino porque la verdad es que la compañía le ha invertido una buena lana Le ha invertido una buena lana Y le ha pagado ya sea bien a varios youtubers y a varios streamers Para poder promocionar lo que es el juego Lo cual pues bueno la verdad es que se me hace super genial eso Porque la compañía de alguna manera Esta poniendo toda su fe en este videojuego Y la verdad es que entrar en esa Entrar de ese modo digamos A la plataforma de los videojuegos O bueno en este caso el mundo de los videojuegos Y tan solo en el Battle Royale La verdad es que es impresionante Son muy pocos los juegos Son muy pocos los juegos que realmente invierten en este tipo de cosas Para que le paguen a youtubers y a streamers Para que puedan promocionar lo que es el videojuego Lo cual bueno la verdad se me hace algo muy 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 chido Y muy estratégico Así de que pues bueno Estas son mis primeras partidas chicos O esta es mi primera vez dentro del videojuego Así de que si esto se alarga un poquito Espero tengan un poco de paciencia Porque no se ni que pedo Vale no se ni que pedo Entonces pues bueno Vamos a ver Dice jugar leyendas armería y la tienda Como todo no Digo es free to play Y pues obviamente quieres cosas chidas Pues tienes que comprarlo con dinero real no Vale Dice que tengo dos amigos Vale Supongo que aquí le doy Y los puedo invitar ¿No? Oh vale Vale Perfecto Y esos han Ok Pero no están jugando el juego Vale Bueno Perfecto Pues venga Vamos a ver Entrenamiento Ok Preparado Bueno el entrenamiento me da igual Sinceramente No hay mejor entrenamiento Que ya el campo de batalla Oh vale Aquí puedes escoger las leyendas Excelente Pues bueno Esta Oh este Oh my god Este se ve Se ve tocho Se ve tocho Se ve tocho Me encanta Me encanta Ya saben chicos Que a mi me encanta muchísimo Me encanta muchísimo Todo lo que tenga que ver Con un montón de accesorios Y pendejadas así Este se ve chulo Se ve chulo Este Madre mía Y este que es karateka O que pedo Este Este que es tipo No se Sumo Tiene clase de sumo O un pedo así No lo se Vale Tenemos aquí a la negrita Vale Pues Tenemos el robotzin Tenemos al robotzin ahí Con la cara feliz Vale Genial Con Vale Esta Genial Esta es la que me estaba ahí Por default No se Supongo que todos tienen O sea Ni uno corre mas Ni uno corre menos Ni tienen mas fuerza Ni otro Ni nada Ok Así de que Pues bueno Esta que es A ver habilidades Pasiva Paso ligero Si recibes disparos Mientras corres Te moverás mas rápido Durante un breve periodo de tiempo Ok La táctica Con L1 Ok Lanza humo Lanza una granada de humo De alta velocidad Que explota Creando una pantalla de humo Al impactar Vale Y definitiva Que es la L1 L1R1 Retumbar del trueno Solicita un ataque de artillería Que avanza Progresivamente Por el campo de batalla Ok Vale A ver este Y entonces este Pasiva Rastreador Los enemigos Dejan pistas Para que las Para que las encuentres Ok La táctica Ojo Omnisciente Omnisciente Revela Revela brevemente Enemigos Trampas Y pistas A través de todas las Estructuras Frente a ti Oh Y definitiva Bestia cazadora Te transforma En una Super cazadora Te permite detectar Rastros Poco recientes Y moverte Más rápidamente O sea Realmente Pues así como que No tiene mucha ventaja Que digamos Este Gibraltar Ok Escudo de arma Al apuntar con la mira Despliega un escudo De arma Que bloquea los proyectiles Que te disparan Oye Eso si oye Interesante Cúpula de protección Crea un escudo Cúpula Que bloquea Ataques Durante 15 segundos Ok Y Bombardeo Defensivo Solicita un ataque De mortero Concentrado En una posición Que marques Con humo Vale Ok Médica de combate Reanima más rápidamente Mientras te protege Un muro que actúa Como escudo Las curaciones actúan Un 25% más rápido Vale Dron médico El dron operativo Decorativo Ok Vale Y pack de supervivencia Solicita el envío De una cápsula llena De equipo defensivo De alta calidad Vale Ok Conocimiento interno Escanea Una Baliza Escanea Una baliza De reconocimiento Para desvelar La ubicación Del próximo anillo Usa El El grifo Para llegar rápidamente A lugares fuera De a tu alcance Lanza Lanza Tirolinas Ah vale Vale Despliega una Tirolina Que puede usar Todo Oh Eso está genial Eso está genial Y esta que pedo Voces del vacío Ok Hoy es una voz Cuando se acerca A un peligro Por lo que aparece Está de tu parte Por lo que parece Está de tu parte Ok En el vacío Te reposiciones rápidamente En la seguridad Del vacío Para evitar Cualquier daño Ok Brecha dimensional Conecta dos ubicaciones Con portales Durante 60 Oh Vale 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 Esto si lo llegué A ver Si llegué a ver Lo de los portales Vale 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 Paso ligero Si recibes disparos Mientras corres Ah vale Esto ya lo vimos Y este que pedo Este como lo podemos Desbloquear Dispone de un visor De un visor de amenazas Para detectar enemigos En zonas Afectadas por gas Nox Ok Coloca hasta 6 recipientes Que liberan gas Letal Nox Cuando se les dispara Los activa un enemigo Vale Granada de gas Cubre una zona extensa Con gas Y este brother Que pedo Y este brother No ma Ok Mirage Despliega automáticamente Un señuelo Y camuflajea Ah perdón Ah perdón Perdón Un señuelo Y camuflaje Durante 5 segundos Cuando te derriban Ah vale Vale Desquiciar Despliega un señuelo Holográfico Para confundir al enemigo Mientras se camufla Mirage Despliega un conjunto De señuelos Que distrae Oh vale Vale Pues bueno Vamos a empezar Por este chicos Vamos a empezar Por este A ver que pedo La armería Ok Rifles de asalto Ah vale Tengo que irlos desbloqueando Vale Perfecto Pues bueno Pues bueno Tenemos que ir desbloqueando Supongo que poco a poco Ok 6 días y 23 horas Que es en serio También te prestan Ah wey Es que de verdad Que así no se pinches Puede brother Neta wey Es que de verdad O sea que esto es lo que dura O sea Tengo 8 días y 23 horas Para poderlo adquirir O te lo prestan Por 6 días y 23 horas O sea No lo puedo creer Vale 10 por 1000 Leyendas Ah vale Ok Vale Vale Esas son las otras leyendas Oh vale Vale Y monedas Ah vale Esas son las monedas Vale Pues 10 ¿Qué? 1000 monedas 10 dólares WTF Man Vale Y 12 mil Supongo que estas de las 12 mil Son las que obtienes en el juego Supongo yo ¿No? Un pedo así Bueno En fin Vamos a ver Vamos a seleccionar primero este Vamos a ver que pedo La verdad es que me llama mucho la atención este ¿Vale? Me llama mucho la atención Así de que Pues bueno chicos Vamos a darle aquí Y pues ya saben Hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos En la partidita chicos Vámonos Ok Durante una partida Tú y tus compañeros Podéis caer derribados Pero no te preocupes Con la agilidad Pueden ser reanimados Ok Mantén para Ah vale Vale Tengo que mantener presionado El cuadro A la madre Pues bueno Confis Ya estamos dentro De la partidita Aunque Pues la verdad es que La verdad es que Hay algo que no Me convence Del todo La verdad es que No me convence Ok Saltar Hay algo que no me convence Del todo Sinceramente Que Me estoy viendo Que dice que es pelotón Y que no Al parecer no puedes jugar Solo Al parecer no puedes jugar Solo y eso No me agrada Esto no me agrada Chicos Vale 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 Y donde puedo Encontrar un arma Y donde puedo Encontrar un arma Chicos Donde puedo Encontrar un arma Maldita sea Orale Manchado Manchado Wow Ok No se que acabo De agarrar La verdad Esto que es Pilar de escudo Esto que es Batería para escudo Una pistola Eh Ok Munición Pues no se que sea Todo esto Vale No se que sea Todo esto Pero bueno No se si mis compis Puedan ver esto Pero pues bueno Oh my god Y corre Corre como una bestia Corre como una bestia Que es esto Granada Uy Jeringa Si 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 No Espérate 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 No te pongas crazy Espérate Como me curo Ah Vale 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 Aquí esta Vale Perfecto Vale Pues bueno He ocupado Uy Tu Y esto que es Oh Vale Y ya está Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Vale Perfecto Vale, perfecto Pues bueno, ahora sí, vámonos Ok, vamos a seguir al compi este He ocupado mi habilidad Ah, vale, 24, está recargando la habilidad Vale, perfecto Vale, 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 vale Creo que ya más o menos voy agarrando el pedo Oh my goodness Oh my goodness, córrele carnal Córrele carnal, córrele Vale, 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 perfecto ¿Es en serio lo que acabo de agarrar? No lo puedo creer, no lo puedo creer Güey, agarré una maldita Agarré una maldita, no mames Hay otra carnal No, no mames No lo puedo creer Vale, pues Vamos a ver Dice marcar con R1 Pues no sé Creo que el compi ha marcado Bueno, vamos a marcar ahí Vale, dice que yo soy el líder De salto, ok, cuando yo salte Entonces van a saltar, ok, vale Ok, por lo que he visto es demasiado importante Por lo que he visto es demasiado importante Ay, 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 ay Por lo visto es demasiado importante Lo que es la comunicación Entonces, pues bueno No sé si se puede jugar nada más De 2, de 1 O sea, tenga que ser por dos, solamente de 3 O sea, la verdad es que no lo sé Pero, pues bueno La verdad es que no sé ni qué show Por lo visto creo que Ah, vale, aquí hay uno ¿Y es en serio una maldita pistola otra vez? No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Ájale Oh, vale, vale, vale Aquí hay otro suministro Vale ¿Es que es en serio? ¿Es que es en serio? ¿Esto qué es? Estabilizador de cañón Vale No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Vale, 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 vale ¿Pero qué dices? No ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Vale, vale, vale Pues no sé qué show El compi se anda rifando un tiro Venga compi, tú puedes No Vale Vale, dice que yo soy Que yo soy el líder de salto No puedo creerlo Bueno, pues ¿Dónde podremos saltar, güey? Que no nos maten tan rápido Y que haya buen loot Vale, 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 vale ¡Oh, my goodness! ¡Que me equivoco! Vale, 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 vale Agarramos armas Agarramos armas, agarramos armas, compis Corre, 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 corre ¡Ay, Dios mío! Este corre bien cabrón Esta chicuela corre Pero que da gusto, eh Esta chicuela corre Que da gusto Venga, venga, corre, Chavi Corre, Chavi Pues no sé qué sea eso Pero ya lo agarré Eh, ¿dónde más puedo encontrar cosas? Ay, y este compi De verdad Este compi que no deja nada Este compi que no deja nada Vale Vale No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo ¿Por qué nunca encuentro armas, señor? ¿Por qué nunca encuentro un arma? Ah, vale, vale Puedo entrar por aquí No, no puedo entrar por aquí Maldita sea Maldita sea Maldita sea ¿Y cómo entro por aquí? ¿Cómo entro? Me cago en todo Me cago en todo Vale, vale, vale Pues no sé qué sea eso No sé qué sea eso Eh, ok A ver, granada Ok Eh, ok Guatequines Eh, vale Perfecto Vale, tenemos escudo Perfecto Ok, más medicamentos ¿Esto qué es? Oh, mochila También puedes agarrar mochila What the fuck Vale, 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 vale Mira, acá le vamos a marcar esto Oh my goodness Oh my goodness No sé dónde están mis compis Vale, agarramos la munición Vale, perfecto Vale, perfecto Pues creo Entre comillas creo A ver, ¿y esto cómo se abre? Vale, a ver Creo que eso se abre, ¿no? También Oh, vale, sí ¿Esto qué es? Otra mochila Ok Para el que no tenga Pues ahí le marcamos la mochila ¿Esto qué es? Granada termita Escudo de emergencia Pues no sé cómo funciona ese Pero bueno, ya lo agarré Ja, ja, ja Pues no sé cómo funciona Pero ya lo agarré Vale, el compi Ah, vale, ahí agarró la mochila Ahí el compi Vale, perfecto A ver, aquí qué hay Otro escudo de... ¿Eh? Ah, vale, ya no puedo Vale, perfecto ¿Esto qué es? Ok Oh, mira, mira, mira Esa está mejor Esa está mejor, ¿no? Vale, yo digo que esa está mejor Esa es como tipo automática Oh my goodness Otra mochila Supongo que esa mochila Es más choncha Ok, vale Perfecto Oh, no, otro, otro Otro de esos que no sé qué sea Pero bueno, se ve choncho Ok, una mira Oh my goodness ¿Esto qué es? Oh, escudo de emergencia Eh, ¿esto qué es? Vale, proyectiles Pues no sé qué sea Pero bueno Pues no sé qué sea Pero yo agarro todo Vale Vale, compis Pues bueno, estamos dentro Ahí wey, estamos dentro de la zona Vale, pues estamos dentro de la zona Mira, aquí dentro del compi No sé cómo habrá entrado Supongo que entró por acá de este lado Sí Oh, mira, ¿qué es esto? Ok, vale, perfecto ¿Esto qué es? Otra granada Ok, granada de termita Vale, 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 vale Pues... Ok, vale Pues no sé qué sea todo esto Pero digo, de alguna manera Pues igual y lo podemos ocupar Así es de que, pues bueno Eh, traigo 100 balas de esta arma Que traigo Vale, perfecto Vale Eh, munición de energía Dice que ya estoy lleno Oh, vale Ya agarró ese compi Vale ¿Esto qué es? Pues bueno Ese es otro Otro protector Y ya podemos agarrar esto Ah, wey Sería mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí Sería demasiado Poderoso Agarrar esa madre No sé qué sea Pero bueno Y luego ¿Qué pedo, wey? 14 pelotones restantes Vale, perfecto Vale, 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 vale Pues no sé cómo No sé cómo hablarle A los compis Vale No Compis Vengan, vénganse Compis Vénganse, vénganse Vale Pues es que la verdad Caímos en el mero centro De la zona Lo cual, pues bueno Obviamente No está chido Ok Oh, vale, vale ¡Ostras! Vale, 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 vale ¡What the fuck! ¡No! No puedo creerlo Compis Compis No, wey No lo puedo creer ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, wey No puedo creerlo Pues bueno, compis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy La neta Yo sé que No es lo que esperaban Así como que una victoria Muy chida O una victoria Super espectacular Pero la verdad Es que quería probarlo Sinceramente Espero ya para la próxima partida Poder hacer algo Quiero yo suponer Que no podemos jugar En solo Tiene que ser precisamente Con alguien Entonces siento yo Que pues bueno Si es primordial Si es primordial La comunicación Pues entonces Deberían de ponerte En matchmaking Con la gente De tu región Porque pues imagínate O sea Vas a jugar con un gringo O vas a jugar Con otra persona Que no habla tu idioma Pues está cabrón Entonces si el matchmaking Dice que a fuerzas Tiene que ser en pelotón Pues por lo menos Que te ponga Ya sea bien Con gente Que sea De tu misma región De habla hispana O inglés O portugués Etcétera Etcétera Porque así Pues la verdad Es que no tiene No tiene chiste Pero bueno En fin chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Y si fue así Ya sabes Un rico lino Like Se agradece Ya que es totalmente gratis Y si se puede jugar De alguna manera Se puede jugar solo Espero me lo puedan dejar Aquí abajo En un comentario Para poder rifarme No sé Aunque sea yo solo Poderme rifar Aunque lo dudo mucho Porque los gameplays Que he estado viendo Creo que son forzosamente En... ¿Cómo se llama? Son forzosamente Así como que con amigos Entonces Pues bueno Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy Echavid Y hasta la próxima Recuerda seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y también En el canal del Discord Chicos Que pues bueno La verdad es que En el canal del Discord Pueden estar ahí Compartiendo sus memes Así de que Nos vemos chicos Hasta la próxima Chao Chao Chau 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 Chau